que transita mi recita youtuber a bienvenidos a la continuación de donkey con tropical frizz bueno raza nos quedamos quedado que por fin pasamos esos dos niveles nos habido bien y fíjense que yo pensé que había grabado un poquito de más y parece ser que no bueno vamos a hacer este no sé cuánto más nos vamos a tardar vamos a ver cuánto nos sale este tenemos dos porque este para el jefe pasado nos sirvió unas cuantas vidas ya saben que por lo pronto unas 16 ok y luego cotorritos tenemos cuatro estamos bien para choques tenemos uno comprar corazones tenemos compran los tres y luego vidas tenemos 72 no es dos de ésta nos queda 15 voy a comprar uno más hay tenemos 13 bueno salir tenemos bastante no y después regresaremos pero vamos al siguiente nivel parece que nos quedan 1 2 3 3 niveles más a saber qué tal nos toca pero vamos a hacer uno de los cotorritos ya que no los hemos estado usando pan y madres copas y copos que no me equivoco ¡Vamos! Vamos a ver No mames, vete para abajo ¡Ay, wey! Ok, sí, 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 sí Le dije, no mames, ¿cómo vamos a llegar? ¡Ah, no mames! Me cuatrapié Se me hicieron los pinches dedos de Winnie Pooh Bill dicho, se me hicieron los pinches dedos de Winnie Pooh ¿Cómo dedos de Winnie Pooh? No me alcanzaron los dedos para hacer las cosas ¡Ah, pendejo! Lo que me caga de esta es, este... Cuando usas el... Me voy a poner el ejemplo de cuál es lo que me encabrona Caminas, miren Gira Pero no golpea Tienes que párate por completo para que golpee Entonces al momento que vas con vuelo Pues hace el pinche giro Y es donde va algo verga Y luego con esas madres estorbando Ya va de verga En primer agarré el cabrón que no me gusta Que este puto es un inútil ¡Ah! 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 Ahí está ¡No mames! Y ahora sí me cargó a la verga ¿Por qué? Porque ya no tengo a esos güeyes Esos güeyes son los que me alivianan Para pasar esto más rápido Ahora me las tengo que rifar Directito con este changuillo Ahí no se podía Porque me iban a chingar Brincar Ahí no En el siguiente sí Ahí no En el siguiente sí ¿Por qué no se agarró? ¿Por qué no se agarró? Maldita sea Se supone que ese güey va a haber agarrado Digo, si ese güey es ¿Es Chang'eiris? ¿Es Chang'eiris? ¡Ay! 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 A ver Ay, qué bueno Chiquilla bonita No, los copitos no se volvieron Corazones, es lo que yo quería Queda aquí Una vida Muy bien Ah, valí verga No, ya no la agarré Fíjate que ahí te dio chance ¿Qué pasa, eh? ¡Ah! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡No seas mamón! ¡Eso sí está mamón, eh! Lo bueno que se me hace que esta vieja... ¡Ay, maldita sea! Debí de haber quedado ahí. ¿Cómo matas a ese güey, raza? Es lo que no entiendo. ¡Ay, pendejo! No se pepenó de la pinche liana, raja. Ya vi cómo. Para otro no me chinga. ¡Pendejo! Regla de oro. No utilices el pinche poder cuando están esas mamadas. Ok. Ya vimos. ¡Ay, pendejo! ¡Ay! Y lo seguí utilizando. ¡Ja, ja, ja, ja! No entendí. Estoy chingando mis vidas aquí. Tan preciadas vidas. Ya me cargó el payasin. ¿De uno te matan? Bueno. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! No, sin Ian! ¡ monet rola. ¡ brauchtame! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Jón, pendejo! Pero hasta que así No te quites, Kiela No te quites, no te pasa nada Me quité y ahora ya no tengo poder No te quites, no te quites A huevo Preferible perder esa pinche mocosa A huevo, Rosa Que wey Regañándome a mi mismo, así es, Rosa Me regaño a mi mismo, perfeccionismo Perfeccionismo Y babosismo Que rosa Se abre otro Que es este, 6-6 Alud, alucinante Pa' la chinga ¿Qué es esa madre? ¿Dónde, cabrón? Pelo co, 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 co Fuck you No mames, o sea Se resbalaba y se resbalaba y se resbalaba Paparam Aquí ni para qué perder mi tiempo A ver más esta madre, esta madre aquí No nos da nada Más monedas Very good, very nice ¡Suscríbete! 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 Es lo malo que me pegó y no supe ni dónde quedó el donkey Para empezar no agarré ni siquiera el que yo quería ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Se cae a la verga! ¡Por Langaro me pasó esa madre! Lo bueno es que aquí te dan otra ¡Gracias! 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 ¿Para qué hice eso? Por esto, raza ¡Gracias! ¡Nomás por eso lo hice! Que si no iba a seguir perdiendo Muy bien Ambos chingos de niveles más ¿Quién sabe da con eso de que todo se brinca? Vamos al siguiente Bueno, no, no Inventario Digo, diario queremos usar los pinches y globitos verdes Y nunca los usamos ¡Órale! Vamos al siguiente Raza 6, 7 Energía y eléctrica Pendejo Truchén Truchén ¡Ay, me salvé! żeby ir Ya ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Concentración, Raja No mames Ya vi Ay wey Ay wey Muy bien Ay no mames Lo bueno que fue ahí mismo Ok Levanten No está nada sencillos estos pinches niveles Tienen su bastante A la densia Ay dios Pam 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 Ok Y estas son para Subirte aquí En putiza A verte acá Ay wey Ya se me hacía que me iba a caer Raza Muy bien Muy bien Estuvo bastante bastante chingón Raza No podemos quejar Nos tocó A toda madre Pero bueno Pero bueno Rasita Creo que Hemos alcanzado El límite Muy bien Pero estos últimos dos Parece que Van a ser siguientes dos Pasaremos En el siguiente episodio Rasita y Vídequita Se despide Nos vemos en el siguiente gameplay